Muy buenas a todos pollitos, estamos en un nuevo abandono que vosotros, muchos de vosotros que me seguís, los que sois de fuera pues no lo conoceréis pero los que sois de aquí lo vais a conocer muy bien lo voy a decir porque es que viene tanta gente a hacer fotos, a hacerse sesiones y de todo que da igual Hotel Viarich, un sitio abandonado que en su día fue muy bueno y que vamos a verlo o sea, acompañarme, poneros cómodos he estado volando el dron, que vais a ver las tomas ahora y vamos para adentro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno pollitos, 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 aquí estamos al hotel del Viarich, es que en verdad está destrozadísimo, ¿vale? está muy destrozado creo que tengo sucia la cámara, bueno vamos a ver la puerta creo que tengo un sucio el objetivo, ahora lo miraremos, ¿vale? de cómo sería pues... el de este aquí vemos ¡Uepa! ¡Uepa! no controlo el bicharraco este aún bueno aquí tendríamos, por mirar la entrada, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo! super chula, ya te digo, aquí viene muchísima gente a hacerse sesiones de fotos y todo este rollito que esto que sería, la entrada principal ¿vale? estas escaleras me gustan muchísimo son una burrada ostia, hoy llevo una linterna que tenía, no es buena, ni mucho menos pero bueno, si hay algo oscuro miraremos tía, por aquí viene, viene la señora viene la señora por ahí la floradora mi madre, le estoy diciendo que se abra un canal pero está ahí pensando, pero yo sé que muchos de vosotros queréis que se abra un canal vamos a seguir mirando creo que voy a quitar el estabilizador porque llevo también el santo estabilizador pero no sé, bueno creo que no, no lo digo hay zonas que están muy, muy, muy hechas por ello ¿vale? o sea, como esto y con estas lluvias que han habido estos días ha sido brutal aquí el temporal Gloria ha hecho estragos de los buenos vale miraremos de subir arriba, claro y de volar el dron más tomas de dron más tomas de dron hay visitos guapos esto era un hotel voy a estar, lo único que sé tampoco sé mucho más por aquí se baja a la playa por aquí bajaríamos a la playa que ya si eso luego bajamos ahí está la piscina vamos a mirarla quiero decir que este abandono ya lo tengo subido en mi canal pero con muy mala calidad y creo que este se merece aunque esté destrozadísimo se merece pues tenerlo en buena calidad para vosotros mirad que pedazo de piscina tenía o sea, al lado de la playa es que que pedazo de piscinote qué pedazo de piscinote ahora estamos viendo las afueras hemos visto la entrada las afueras y miraremos luego las partes de arriba y todo esto de hecho no sé si voy a hacer algún corte o no voy a hacer ningún corte voy a ir grabando y luego cuando tenga que editar pues ya miraré como se me caiga algo del techote pues voy apañado pero bueno si se ve oscurito lo siento voy con la linternita como veis de hecho es que esto serían pues habitaciones es que se ve muy oscuro huele a una humedad impresionante son habitaciones hoy siempre digo habitaciones mirar eh mirar el temporal no sé si lo he hecho el temporal o ya estaban ahí cayendo ojo ojo de hecho por allí va va arriba ya veremos a ver vamos a seguir mirando va oscuritas oscuritas como nos gustan las oscuridades sin linternas soy un experto en ir sin linternas y ahora iremos para allí también vale vamos a mirar vamos a mirar uy para que me caigo vamos a mirar las vistas que tiene el pedazo de de bicharraco ¿sabes? o sea las pedazos vistas impresionantes si me va a ver la señora vale hola no no tranquila tranquila no no estoy por allí no no bueno si sale saldo es por youtube o sea las vistas son muy guapas allí tenemos a la señora y que está ahí haciendo sus cositas de hecho tenemos toda la playa lo que viene siendo toda la playa por allí y ahora vamos a mirar hemos entrado por aquí vamos a mirar por allá ahí no te asustes que hay una señora pero ahí abajo ¿hay? una señora una mochilera eh te encuentras gente por todos los lados paseando la cuestión es hermano esto serían baños pero es que no se ve nada lo siento mucho siento mucho tío puta linterna puta linterna esto serían los baños y usted tiene otro ¿tiene otro? ah sí mira pero bueno vamos que no no se ve tampoco mucho os dejaré tomas guapas de estas que me gustan a mí que me atraban a mí así cinematográficas si sabéis que me mola este rollo pues esto que sería la cocina por lo que he visto ¿vale? es que está muy hecho a polvo hostia me acuerdo que yo subí por estas escaleras hermano pero no estaban tan tocadas están muy tocadas aquí tendríamos creo que esto era la cocina o parte de la cocina ¿vale? es que está hecho mixtos esto baja a unos sótanos que hay abajo que es que no tengo luz no puedo hacer mucho aquí bajan unos sótanos que hay por aquí abajo pero no vamos a ver nada y seguimos por aquí y salimos donde hemos estado antes con lo cual voy a hacer un pequeño corte hasta ir a la puerta principal para subir las escaleras hacia arriba ¿veis? vamos hacia la luz y cortamos hermano de hecho de hecho mientras estáis mientras estamos yendo que tienes que estar suscribiendo al canal para ver todo lo que hago ¿vale? de abandonos no abandonos documentales no documentales todo lo que hago dale que le estás dando ya por aquí está saliendo para que le des clac 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 venga bueno chicos ya sé que os habéis suscrito pues vamos a subir las escaleras estas escaleras que son guapísimas o sea imaginaros esto con una barandilla una barandilla por aquí la señora tiene un poco de vértigo a las alturas así raras bueno pero bien estamos en el segundo piso un segundo piso que está muy destrozado que como no siempre hay colchoncitos por aquí o sea ¿qué quiere decir? que alguien ha dormido aquí porque esto está destrozado y si hay un colchón este alguien ha dormido mirad el papel de la época o sea el papel de la época a ver la linterna que no alumbrará mi cagolaba sería el papel de la época y los azulejos de la época esto pues serían habitaciones como vemos en su momento en su día esto sería un bañito ya lo sabemos todos es que sale un bañito pero es que yo que sé está madre mía madre mía y esto mojonacos al canto humanos estos son mojones humanos es la broma con los puestos de ahora que asco son mojones humanos y aquí también esto es de perro creo mojón de perro parece esto seguimos por aquí y llegamos a aquella zona que os he enseñado antes que estaba el pedazo de agujero en el suelo que en verdad o sea esto es peligroso es peligroso es peligroso es muy peligroso porque se ha caído encima se ha caído la pared no quiere decir que oye que el guarrazo es en condiciones ¿eh madre? y como veis pues sí la señora se va la señora se va se va corriendo para allí porque dice que le da cosilla es normal es normal porque esto o bueno sin querer te puedes caer te puedes caer y ya sería parda ¿no? pero bueno nosotros pasaremos es jodido porque es que está si miráis miráis está todo doblado o sea esto ahora mismo es peligroso peligroso de caerse y otro mojón aquí espero que os esté gustando porque bueno la verdad es que es un hotel que es que en su época era muy bonito es que el techo está dobladísimo ¿eh? es que está súper mega doblado vamos a ir con cuidado siempre con cuidado siempre hay que ir con cuidado aunque hostias como impresiona el suelo vamos a seguir yendo para aquella parte de allí porque esta parte ya la hemos visto de hecho por ahí hay algo que también me puede interesar ver no sé si está abandonado no puedo decirla tampoco porque no lo sé hasta por qué ¿dónde estás? ¿madre? ¿madre? es que esto es de película de terror aquí tendría que montar yo me hubiera gustado montar un madre ¿ah estás abajo? vale vale ¿por qué no me acojones? esto pues serían todo habitaciones básicamente todo habitaciones super mega habitaciones mira aquí estarían las escaleras esas escaleras que están en falta voy abajo vale vale sí yo arriba de hecho es que está fatal todo no 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 hay muchas cosas son todas habitaciones más habitaciones parece un laberinto esto más habitaciones y más habitaciones para allí y no hay nada más aquí sí aquí sí que quería mirar es que está súper guapo en verdad está súper guapo pero guapo porque está estresado ¿no? no pero el sitio mola o sea es que vais a ver esto es que vais a ver esto vais a ver esto no me digáis que este hotel no sería de cinco estrellas o yo qué sé es que impresionante impresionante hermano bueno vayamos 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 con los que da a ver si quiere la señora subir al cerrado y si no quiere subir al cerrado pues nada vamos a llamarle madre vayamos con el cerrado pues me parece que no quiere pero esto ah yo pensé que era el cerrado no es el cerrado ¿cómo se subía el cerrado? ¿por aquí? ah sí lo ve ¿dónde está? madre bueno estamos en lo que viene siendo el cerrado ¿cómo se sube al cerrado? por ahí se sube hermano viene siendo el cerrado y lo que antes he estado grabando desde he llevado el dron al mar y lo habéis visto y ahora no sé si hacer alguna toma desde aquí arriba o bajar ahí a la piscina y hacer alguna toma pero lo veréis ahora vale chicos espero que os haya gustado un poquito este pequeño abandono y y todo esto ¿aquí que hay un boquete o qué? sí, sí, eh aquí hay un buen boquete hermano un boquete de estos que te pegás un buen barracillo, ¿no? efectivamente claro, esto es un poco estamos subiendo a lo que viene siendo el cerrado el cerrado o el cerrado es un trozo chicos desde lo más alto me despido espero que os haya gustado el vídeo os gusten las tomas está muy destrozado ya lo sé pero es un sitio mítico de aquí donde yo vivo de que viene mucha gente a hacer sesiones de fotos y es que casi siempre te cruzas con alguien por aquí entonces espero que os guste que le deis muchos likes que compartáis que os suscribáis porque vamos creciendo y que comentéis chicos nos vemos pronto ¡Hasta luego! los ¡Gracias!